Vamos a otros temas. La Intendencia Metropolitana entregó a Blanco y Negro una nómina de 12 barristas implicados en los desmanes ocurridos en el partido entre Colo Colo y Barnechea en la sexta fecha del torneo local. Tras eso el club anunció una serie de medidas contra aquellos hinchas. Vamos a conocer más al respecto con Beatriz Apuda a esta hora de la mañana. Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenos días, muy buenos días también Paola. Tras una serie de investigaciones realizadas por carabineros y también la PDI se logró dar con la identificación de estas 12 personas que el día 24 de agosto generaron disturbios en el partido entre Colo Colo y Barnechea. Es por eso que la Intendencia de la Región Metropolitana en el día de ayer entregó una lista con estos 12 nombres al Gerente General de Blanco y Negro justamente para solicitarles que se prohíba el ingreso de estas personas. Así mismo lo ratificó también el Gerente General. Queremos conocer detalles de esta medida y también otras que están aplicando las autoridades para evitar la violencia tomando en cuenta también que estamos de cara ya al superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Por eso que estamos con el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Rego. Intendente, cuéntenos un poco de cómo se llegó a estos 12 nombres, a esta identificación y qué es lo que se espera también lograr con él. Bueno, muy buenos días. La verdad que en su momento, cuando ocurrieron estos hechos condenables de violencia en el partido entre Colo Colo y Barnechea, dijimos que no íbamos a descansar hasta dar con la identidad de estas personas. Nos parece inaceptable que se llegue a practicar la violencia de esta manera en un partido de fútbol. Bueno, y hoy día estamos cumpliendo la palabra. Gracias al trabajo de Carabineros, también de la PDI, hemos logrado identificar a estas 12 personas. Hemos entregado no solamente los antecedentes a Colo Colo para que aplique esta prohibición de acceso, no solamente para el superclásico, sino también para otros partidos. Y también se lo hemos entregado a la Fiscalía porque, si bien nosotros no habíamos querellado contra quienes resultaran responsables, lo que corresponde ahora es ponerle nombre y apellido a cada una de estas querellas para que estas personas tengan las sanciones que corresponden. Muchos de ellos, cuando se hizo la investigación, se ufanaban en las redes sociales de haber golpeado a Carabineros, de haber destruido parte del Estadio Nacional. Eso nos parece inaceptable y llegó el momento de pasar de las condenas verbales a los hechos concretos. Y esta es una medida muy, muy concreta que esperamos que hoy día también sea avalada por una sentencia de la justicia que condene a estas personas que yo les llamo pseudo-hinchas porque nadie puede ir al estadio con ese tipo de actitudes y de alguna manera matar el fútbol para la familia chilena. ¿Cuándo ya se les va a poner nombre y apellido a esta querella? Bueno, en los próximos días, hoy día todavía estamos en el plazo de investigación de parte de la Fiscalía, pero una vez que se formalice, nosotros como Intendencia le vamos a poner el nombre y apellido a cada una de estas querellas. Y te reitero, independiente de las sanciones penales que pueda establecer la justicia, lo que le hemos pedido Colo-Colo y Colo-Colo ha aceptado, cosa que yo quiero agradecer también hoy día, es la prohibición de acceso a estas personas. Ya son 1.200 personas las que no pueden ingresar a los estadios chilenos y engrosaremos la lista todo lo que sea necesario para erradicar de una vez y para siempre la violencia del fútbol chileno. Ahora, además de este tipo de medidas, Intendente, ¿qué otras están tomando ya de cara al superclásico para evitar la violencia? No solamente también con las entradas, sino que también el transporte, si nos puedes detallar lo que se está haciendo. Mira, si bien la directiva de funcionamiento del partido la vamos a dar a conocer el próximo lunes, la verdad es que ya se han adoptado varias medidas que van en la dirección correcta a nuestro juicio. Primero, Colo-Colo ha tomado la recomendación que le hemos realizado en términos de hacer que las entradas solamente se puedan vender a personas individualizadas, entradas personalizadas con su debido root. Es decir, nadie va a poder entrar al estadio el día del superclásico sin una entrada que tenga su propio root, su propia cédula de identidad y una clara identificación de parte tanto del carabinero como de los guardias. Ese día vamos a tener varios anillos de seguridad para evitar la suplantación y también que la gente ente con entradas que no corresponden. De manera de garantizar que este sea un espectáculo de la familia. Todos sabemos que siempre tiene mucha pasión un clásico entre la Universidad de Chile y Colo-Colo. Un espectáculo máximo como está la tabla de posiciones y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para que ese día se hable de fútbol y no de ningún tipo de desmán que algunos pudieran querer tener. ¿En ese sentido se va a vender solamente una entrada por persona? Efectivamente, una entrada por persona absolutamente personalizada y la gente va a tener que identificarse con su cédula de identidad para poder entrar al estadio en estos varios anillos de seguridad que vamos a tener ese día. Se había hablado también en algún minuto de esta posibilidad de que incluso buses del Transantiago trasladaran a los barristas. ¿Qué medidas se va a tomar con respecto al transporte también para evitar la violencia que sabemos que también ocurre? Se está conversando algunas cosas, pero eso lo vamos a hacer más. ¿Es una posibilidad? Eso lo vamos a conversar el próximo día lunes cuando vemos la directiva de funcionamiento. Por ahora ya hemos tenido nuestra segunda reunión de coordinación con ambos clubes. Yo en lo personal he hablado con Carlos Gérez y con Arturo Salá. Presidente de ambos clubes. También para hacer un llamado a los hinchas de ambas tiendas, diría yo, en el sentido de que esta debe ser una fiesta del fútbol. Que la rivalidad histórica se traduzca en la cancha, en pasión, en gritos, en la barra, pero no en ningún tipo de esmán y menos en actos de violencia como los que tuvimos que lamentar en este partido con lo Colo-Barnetxea. Y que hoy día, gracias al trabajo coordinado, carabineros, PDI y también nosotros, está dando buenos resultados. Y una cosa que se me olvidaba también para comentarte es que si algo también hemos aprendido es que también tenemos que dar un salto tecnológico. Yo creo que en materia, no solamente del tipo de cámara que estamos ocupando los estadios, sino también de los softwares que analizan y que reconocen los rostros de las personas, tenemos todavía algo que avanzar como fútbol y como sociedad chilena. Así que también estamos realizando una fuerza de tarea con la gente de Estado de Seguro, la NFP, las policías, para dar un salto también tecnológico en la identificación de estos violentistas que se filchan en los partidos de fútbol. Intendente, preguntarle por la marcha que se va a realizar en el día de hoy por parte de los estudiantes del Congreso Nacional de la Educación de los Pueblos. Se suma a la confecha y también aprovechan de protestar en contra de la situación que vive la Universidad Arsis, también en contra del presupuesto 2015. ¿Cuáles son las medidas que ha puesto la Intendencia y cuál es el principal llamado también que hacen ustedes a los estudiantes? Mira, bueno, primero la información básica. Esta es una marcha solicitada por la Alameda, la Calzada Sur, que parte alrededor de las 12 de la mañana, desde Plaza Italia hasta Chauron, que ha sido el recorrido que hemos acordado tanto con ellos como con la Municipalidad de Santiago. El llamado es el mismo de siempre. En una democracia la gente tiene que tener la posibilidad de manifestarse, de poder expresar sus puntos de vista por críticos que puedan ser la autoridad de turno, pero también junto con ese derecho hay un deber, que es hacerlo en forma pacífica y respetando el derecho de los demás. Nosotros vamos a defender el derecho a manifestarse, pero también vamos a defender el derecho de los santallinos a vivir tranquilamente y a no ser víctimas de ningún acto de violencia. Así que el llamado es a que esta marcha se haga de forma pacífica, porque nosotros como autoridad resguardamos el derecho de los marchantes, pero también el del resto de los habitantes. Le queremos agradecer entonces, Intendente, por este contacto. Nosotros, Paola Sebastián, por supuesto, nos quedamos pendientes primero a los anuncios que se realicen el día lunes por las medidas de seguridad que se van a tomar ante el Superclásico y también lo que va a ocurrir hoy, en el día de hoy, está Marta Estudiantil. Sabemos que los estudiantes se van a comenzar a reunir a eso de las 10, ahí en Plaza Italia, así que vamos a estar reporteando muy de cerca cómo se desarrolla esta movilización. Gracias. Perfecto, Bea, retomamos el contacto más adelante a todos. Muchas gracias. Buenos días.